¡Suscríbete al canal! Los materiales y sus usos. ¿Cómo responden los materiales? Los objetos que vemos están hechos de materiales distintos, algunos de procedencia natural y otros creados por el ingenio humano. Cada objeto tiene un fin determinado y de ese fin depende de qué materiales se fabrican. Imagínate lo importante que es conocer sus propiedades para crear a partir de ellos materiales artificiales que no existen en la naturaleza con fines altamente especializados. Por ejemplo, un superconductor que permita fabricar un aparato de resonancia magnética nuclear para monitorear el desarrollo de un bebé en el vientre de su madre. ¡Muy interesante! ¿No te parece? Te invito a conocer algunos materiales más, así como sus usos y reacciones. ¿Has escuchado sobre fenómenos como la conductividad térmica, que tiene lugar en la cocina al calentarse una olla o un comal? ¿O sobre la dilatación que sufren las vías del tren cuando se eleva la temperatura? Pero estos fenómenos no son los únicos. ¡Hay muchos más que suceden a tu alrededor! Por ejemplo, ¿te ha sucedido que metes una botella de vidrio con agua al congelador para que se enfríe más rápido, pero se te olvida sacarla a tiempo y cuando lo haces te encuentras con la botella rota y el agua congelada? ¿Qué ha sucedido? Debido a que el agua ocupa más espacio cuando se congela, aumenta la presión en la botella y si la botella está cerrada, la presión se acumula y la rompe. Hay que saber que los materiales tienen características que deben ser analizadas antes de ser empleados, pues de ello depende su utilidad. Algunas de estas características son fragilidad, ductilidad, maleabilidad, tenacidad y resiliencia. Muy probablemente has visto que una superficie de cristal es dura y frágil a la vez. La fragilidad es la característica de ciertos materiales de fracturarse en trozos más pequeños debido a que son altamente susceptibles a la deformación. Estos materiales pueden ser duros y resistentes, pero no flexibles. Los geólogos utilizan la escala de Moss para estudiar la dureza de los materiales que existen en la naturaleza, del más suave al más duro y de acuerdo con ella, el de mayor dureza es el diamante. Estudiar la dureza de las rocas y minerales ha servido en principio para levantar grandes construcciones y monumentos. La ductilidad es la capacidad que tienen algunos materiales para alargarse. Por ejemplo, el cobre se alarga tanto que de él se pueden obtener hilos. La maleabilidad es la característica que tienen algunos materiales que les permite deformarse sin romperse, por lo que se les puede dar distintas formas. La tenacidad es la característica que tiene un cuerpo para deformarse sin romperse, por ejemplo, una caña de pescar o una garrocha de las que se usan en las olimpiadas. La resiliencia es la capacidad que tiene un material para recuperar su forma o posición después de haber sido sometido a una gran fuerza de doblado. La resiliencia de los materiales de construcción ha hecho posible que los rascacielos soporten las fuerzas de deformación a que se somete su estructura debido al viento y a los terremotos. ¿Sabías que los rascacielos se hicieron posibles gracias al desarrollo de nuevos materiales de construcción, como las vigas de acero, el cemento armado y el vidrio de los ventanales? El cemento armado lo puedes ver en las construcciones habitacionales, particularmente en los castillos y las traves. También existen materiales con propiedades ópticas, como los que utilizan los microscopios y como los lentes que corrigen la visión. Cabe destacar que la investigación científica ha desarrollado nuevos materiales para aplicaciones especiales, por ejemplo, los superconductores eléctricos que se usan en trenes de levitación magnética, y la fibra óptica, que es capaz de conducir la luz sin pérdida y que se usa en cables submarinos para mantener comunicados a los continentes. Acabas de ver la reacción de distintos materiales ante diferentes interacciones mecánicas, térmicas o eléctricas, desde las que puedes observar en tu vida cotidiana hasta las de aplicación más sofisticada. Este campo de investigación y tecnología se ha dedicado al desarrollo de nuevos materiales para satisfacer necesidades cada vez más especializadas, y tú puedes contribuir a ellos en un futuro no muy lejano. Gracias por ver el video.